Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a todos, chavales, directazos de Battlefield 5, ya sabéis que lo pusieron totalmente gratuito en la Playstation Plus de este año, vale, así que, bueno, pues aquí estamos dándole duro Ahí mismo Eh, pues no se ve mal, eh, el juego Jugabilidad Eh... Un segundito Avanzado, controles Vale Mmm... Quiero los controles Alternativo, ¿cuál es? No Eh... Tío, tío, ¿dónde está, coño? Ay, ¿dónde está? Por tierra Tierra Pues nada, tío, me voy a tener que... Me voy a tener que... Se siente feo, vale, vale, ok Vale, vale, pues no encuentro la de eso, eh Tía Tía ¿Qué dices? ¡Ole! Me cago en la puta ¿Dónde está el botequín? Ahí está ¡Ay, casi! ¡Madre mía! Eh, TDM es mi modo favorito en Battlefield también A mí me gusta mucho este de este equipo, tío, porque... Eh... Me voy a morir, ¿vale? Porque... Eh... Son mapas pequeñitos, ¿sabes? Eres clase médico Ahí se ve el botequín Sí, sí, ahí estamos No me acordaba, tío Oye, pues ni tan mal, ¿no? Oye, pues este Battlefield creo que no lo he jugado yo nunca, tío Porque este no me sube a mí nada Yo jugué... Battlefield 1 puede ser el que jugué yo Si no me equivoco O no, no recuerdo Oye, ¿qué pasa? Ah, le tengo que aparecer, coño Este va monado, no le he dado Ah, el botón de aparecer A ver... ¿Dónde hay gente, tío? La carga ¡Hostia, tío! ¡Qué de gente, tío! ¡Guau! ¡Guau! Oye, pues ni tan mal, ¿eh? El continuo que prometió nunca llegó ¿Sí o qué? Lo malo de 35 es que ya lo dejó morir Oye, pues está chulo este Battlefield, tío Lleva hard, dice ¿Me dejará aparecer? No No aparezco Oye, este mapa me gusta mucho, tío Pero es pequeñito Se juega de puta madre, ¿sabes? Coño, me han tirado, tío ¿Esto qué es, tío? Mmm... Más o menos no tengo ni pute de lo que es Vale Alcanzado No sé ni con qué le da, la verdad Madre mía, me han puesto fino, ¿eh? El juego va de puta madre, ¿eh? Aquí en PlayStation Yo te iba a disparar, compi Oh, mira Un trofeillo Vale Aquí no me puedo meter, coño La jugabilidad es lo que más o menos así ¡Socorro! Es un lanzagranada de la época Ah, vale, vale, ok, ok Me lo he imaginado que era... Me lo he imaginado que ha sido un lanzagranada y tal Pero digo, va Me voy a matar porque no me... No me merece la pena estar ahí Ah, vaya hombre, lo han matado, tío Eh... Vale Aparece con el patrullo de este hombre Vale Vale, esto es el lanzagranada ¡Lol! ¡No lo ha dado! ¡Guau! ¡Qué pena, tío! Cuando eres médico y revive te dan más puntos Sí, me lo he imaginado Me lo he imaginado Oye, revíveme, cabrón ¡Eh, puto! Madre mía Sí que hay gente ahí, chaval Hay montonazos de gente ahí Me toca hacer Me toca hacer un poco a... A los controles un poquito y tal, pero... Pero en verdad es fácil, eh Este Battlefield es muy fácil de utilizar ¿Cómo se revive? ¡Ah! No sé cómo se revive, tío No sé cómo se reviven a los compañeros, creo No sé No tengo ni idea No, no, no sé, no sé, no sé Eh... Tengo que mirar cómo se reviven, tío A ver si matan a uno al lado mía Va, tiro piña para allá Quiero probar el francotirador a la hora después Que va a darle más harto, tío Más hartura Con la espalda, tío Creo que era con la... Creo que era con alguna flecha Sí, puede ser, puede ser Ahora lo recuerdo Porque Battlefield 3 era con... Con la flecha izquierda o algo de eso, no sé A lo mejor no lo tengo puesto, eh Que puede ser también Ah, no, mira Es con el cuadrado pulsado Más rápido Perfecto Sin nada Eso que puñeta, eh, tío La gente gritando tanto ¿Puedo tirar por aquí? Vale, me puedo tirar por aquí Estoy llegando al mismo lado Ah, hijo de puta, tío Vaya viaje me han dado, tío Lo quemado es por eso grita Ah, vale, vale Corre, búho Corre, corre, corre No te puedo recuperar ahí, compi No te puedo recuperar ahí Aquí hay mínimo... Ah, hay mínimo mapa, vale Joder, ¿cómo no ha muerto el hombre, tío? Revivirlo no sea Caín No, hombre, no No puedo revivirlo Judas dice No podía revivirlo, tío Tenía gente enfrente Vale, me voy a cambiar de arma A ver qué armas hay por aquí Eh... Ranuda... No Aquí, mira esto, esto Aquí Esto es un francotirador, creo, ¿no? Si no me equivoco Matará de un tiro Doble impacto Pero me estás timando, oye Tío, cuántos impactos, chaval Le he dado todos los disparos Casi todos los disparos, ¿eh? Cachendi, ¿eh? No veo, no veo con el humo Hoy ni nadie En la cabeza tengo que darle, tío Para matarlo Hostia, no lo he visto, tío Lashtunheuer Recuerda que los Franklin Padre Tenían caída de bala Si le das el DL en la cabeza Termina el pecho Hostia, es verdad, tío No recordaba la caída de bala del juego Es verdad, es verdad Tienes toda la razón del mundo Chupetín Toda la fucking razón ¿Lo acaba de pasar por al lado uno? Las casas se destruyen, ¿no? También, ¿no? ¿Qué? Oh my goodness, tío En el cuello Y no lo he matado un tiro Me voy a elegir otra clase Vista general de despliegue Vamos a ver cómo va esta, tío Hostia, esta está en el Call of Duty World War 2 Este arma Cada poco, cada poco Para terminar la partida A tu puta casa, compi Estaba muy bien, ¿eh? Estaba súper bien Vale, bueno, mi compi Hijo de puta Qué precisión Eh... Hay más francos subiendo de nivel Sí, me imagino, hombre, claro No me va a ayudar Lo que hagan en Battlefield 5 es jugar conquistas Agarrar un avión y estrellarlos con un campero Voy a morir, voy a morir Qué pena Aguantamos, aguantamos entonces Está chulo, oye Tía Me gusta mucho cómo se ve el juego y tal Derrota, tío Hemos perdido Íbamos muy bien ganando, pero al final Nos han destrozado ¿Cuánto quedado? Mejor patrulla Bueno Oye, para ser la primera partida no está mal Me cargo unos cuantos, la verdad A ver, resumen Clasificación Eh... Supongo que la E es de eliminaciones, muertes, ¿no? 19-11, oye, pero no está mal, ¿no? ¿Jugarás Demon's Soul? Sí, quiero jugarlo Hacer retrosidades, pues vamos a ver 19 kills Está bien, ¿no? No está mal, tío ¿Pasar la primera partida? No está nada mal Pa, pa, pa Eso sí, la banda sonora es la polla, ¿eh? Jugar Demon's Soul porque quiero saber si vale la pena comprarlo Voy a jugar con esta, tío Me gusta el médico, tío Pa' ayudar a mis compis ¿Qué puedo ponerla, tío? Uh, la tipo 100, tío Quiero esta Quiero esta, quiero esta Comenzamos la ronda, vale Yo creo que sí, que es la mejor, tío La clase de médico es la mejor Para mi gusto, ¿eh? Muy bien ¿Esto qué es? ¿Un campo? Hostia, qué chulo el mapa, ¿no? ¿Cuántos somos, tío? 2, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Ocho tíos? Acaba con los enemigos El mapa se ve de puta madre, ¿eh? Aquí tiene que haber muchos francotiradores Me voy a dar cuenta ahora Ah, este es el fin del mapa Vale, vale Vale, te puedes deslizar No lo veo, ¿eh? Me voy a coger el francotirador, tío Está clarísimo Sí Me voy a bajar el volumen de la música A ver Porque escucho más la música que... Uy, gracias Te quiero Escucho disparos Pero no sé dónde está ¡No! ¡No! Hay francotiradores, ¿eh? Sí, sí La moralidad se ha oculto a los camperos Pero totalmente, ¿eh? ¡Oh! Y me salvo otra vez de vida Quiero un... A ver dónde están las putas armas, tío Que no veo ni una No sé dónde aparecen los enemigos aquí, tío No sé En este mapa estoy un poco perdido Ah, que cambia el arma completa No puedes cambiar Ahí hay un nota, creo Madre mía Tía, están aquí los... Están aquí los camperillos Que flipa Me voy a cambiar a francotirador Me voy a cambiar Me voy a cambiar a francotirador Porque lo estoy viendo venir De que me va a hacer falta Me va a ver el Nightmare La verdad ¡Uy! Impacto Si no hubiese impactos en este juego Sería el rey, vamos Con los disparos que pego Están allí, creo, ¿eh? Estaba escuchando, tío Estaba escuchando No, te van a haber aparecido atrás Me han escuchado, tío Es un poco más la sensibilidad, tío La noto muy lenta Uy, habilidad, no Controle Esto Yo creo que está bien así Ahora sí Uh, ahora va mucho mejor Uh, ahora va de puta madre Ah, hijo de puta Dispara siempre en la zona No visible Así ¿Qué tal, Diego? ¿Dónde van a estar Entre la Meraliza y el Cove? Ya no son los juegos de antes Ahora hay ratas aburridas Oye, pues a mí este mapa me gusta, tío Está chulo, la verdad No, es feo Lo que pasa es que A ver, tened en cuenta que Es mi primerita vez Que juego este mapa Uh ¿Qué dices? What? What? ¿Qué ha sonado, tío? Ha sonado algo Neomatri, muchas gracias por pertenecer al Timbu Bienvenido, Kruk Headshot, motherfucker ¿Dónde está? Vale, 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 vale Oye, está muy guapo el juego, eh ¿Cómo no la ha dado? Yo preguntándome ¿Cómo esa bala no la ha podido dar? Hijo de puta Se me ha escapado el El perro Sí, está ahí otro allí Tengo aquí algo Que no sé lo que es ¿Esto qué es? Ah Oh, vale Estoy escuchando a alguien, digo Por si acaso Oye, pues este juego mola, tío Mola un montón, eh Este Battlefield Si voy con el sniper Tengo que echarme más para atrás ¿Puedo rematar a los que están caídos? Yo creo que no No Mierda Ay, Dios mío Bien, tío Le está agarrando al Franco Ya ves, nunca haga caso a las críticas No, hombre, no A ver, yo tengo en cuenta Que no he hecho mucho caso a las críticas Por el hecho de que a mí no me da tanta la atención Battlefield Me gusta mucho más COD Pero Dentro de lo que cabe Este Battlefield no está tan mal, tío Es decir que tampoco lo he jugado mucho Yo el único Battlefield que he jugado más Ha sido el Battlefield 3 Pues ahí hay un nota, ¿no? Está ahí, está ahí, está ahí Buena Lo que me gusta mucho de Battlefield Es que te dan puntos por todos, tío Y eso mola Hijo puta Vaya tirado como acaba de pegar ese hembro Lo que pasa es que no lo veo No sé dónde está No lo veo, tío Ay, mira dónde está el cabrón A mí es que mis francotiradores Me hacen en hismarque A mí eso no me gusta Tengo que quitar de aquí, tío Esto iré a un sitio malísimo Me han dado puntos por ayuda de contención, ¿sabes? En las bollas Madre mía Que he tirado con la cabo de dar con la pistola, chaval La que le acabo de dar con la pistola ha sido menudo Ah, tengo un botequín, mira Qué guay ¿Está recargado? Sí Este mapa es de jugar así, ¿eh? Básicamente Vamos a dar un nota Que me gusta el puto sonido del francotirador, ¿eh? ¿Ni nadie aquí? Me extraña mucho que no haya nadie, pero bueno Me extraña muchísimo A la altura del cuello Del cuello para arriba Te mata de un tiro He fallado ese tiro Esto sí Es lento de cojones recargando, ¿eh? Es lento de cojones Por ahí creo que he visto a uno, ¿no? Pues no lo veo bien Y le he dado, padre ¿Qué dices? Yeah, boy Yeah, boy El espectáculo que estoy dando con el francotirador, chaval Vamos a avanzar un poco Que creo que estamos avanzando bastante poquito Si le pillamos por las malezas Tiene que haber gente seguro, tío ¿Me ha matado? Yo te iba a disparar Aquí tiene que haber gente seguro La puta caída de bala, tío Oye ¿Qué pasa, tío? Ni una A todo por culo Por lo menos me lo cargo A ver, nunca hagas caso a la crítica También me dan punto por Meterlas a ella primero ¿Cómo? Hostia, me ha salvado la vida Qué grande eres Eres genial, tío Te quiero Y he visto otro La caída de bala es la que todavía no me llevo muy bien Con ella Vale Esto es como más o menos un car, ¿no? Atrás nuestra, tío Esto qué puñeta es Oh, 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 oh Vale, esa ha sido buena Chévere, igual videojuegos en invierno No sabía dónde estaban la gente, tío Vale, esta partida es nuestra ya, ¿eh? 46-9 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, my goodness! ¿Me entiendes? A la... ¡Uy! ¡Madre de mi vida! ¡Madre, chaval! ¡Qué tiraco le acabo de pegar a ese hombre, tío! ¡Victoria! ¡Sí, señor! No estoy hoy, ¿no? ¡Ah, qué pena! ¡Qué buen tiro, eh! ¡Ojo, oh! ¡Qué buen tiraco, chaval! ¡Uy! Me gusta, me gusta lo que estoy viendo Lo que estoy jugando La verdad, me gusta bastante Eh... ¿Puedo creerme las clases o algo? ¿Esto qué es? ¡Panther Storm! Tiene pinta de que este mapa También va a ser de... ¿Verdad tú que estoy viendo Que voy a jugar bastante a Battlefield, eh? Os lo digo, de verdad Pues me está gustando mucho Y me lo estoy gozando Los tiros así lejanos Y esas cosas me encantan, tío ¿Cuántos niveles hay? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? ¿Cuántos niveles hay aquí en... En Battlefield 5? ¿Hay prestigios? ¿Pase de batalla? ¿Cómo va esto? Que no sé ¡Viva Battlefield! Vale, a ver ¿Qué armas tengo por aquí, tío? Modelo La cuestión es ¿Cuál quita más? ¡Uf! La Arisaka La Arisaka Personalizar Especializaciones ¿Qué es, tío? Una mira ¡Ay, qué guay, tío! La estándar, sí Boca No tengo nada, ¿no? Ah, vale También se le pueden poner los accesorios y tal Perfecto, tío Me gusta, me gusta Voy con la Arisaka, a ver Comienza en 2 1 Mira, me he confundido de botón ¡Uy, tío! Un zoom Un zoom muy alto, ¿eh? He de decir que la banda sonora de Battlefield La verdad que siempre gana, tío Es una auténtica locura Como va la banda sonora, tío Está muy chula ¿Cómo me ha podido matar? Le he hecho 71 daño, creo, ¿no? Estoy solo aquí, ¿no? Sí Me he matado Pues la banda sonora Mola, tío Fui, voy a tú meterme por aquí En esta parte prohibida Hemos perdido la iniciativa A la carga otra vez Vamos Bien, el castelo Estoy escuchando gente, tío A tomar por culo Coño, me asusta, capullo ¿Quién dispara tanto? Que no lo veo No lo veo, tío Ese es un nota, ¿no? Imposible, tío Ya confirmó, Battlefield 6 Ahora no lo dejé morir Jugada rigada Saltar con el Franco en Battlefield Me creo que es Call of Duty Y es lo que pasa Vale, de momento No me está gustando mucho la Arisaka Porque apenas la he probado bien La verdad, a ver si Es decir que me he ido muy Al sitio cerrado Y claro, pues ahí tengo que jugar Con pistola y tal Eso es un nota, ¿no? Vale, muerto No me gusta el tema de De que tengo que Quitar el cerrojo O sea, la mira Y después apuntar otra vez De nuevo, ¿sabes? En ese momento El enemigo se me puede ir Va Vale, buena Va a venir por la... No, no lo veo bien Oh my goodness Dioses del Olimpo Pero qué tiro más grande Le he pegado a ese hombre Dioses Ahora llevamos la inicio Para seguir así ¡Ja! ¡Ja! ¡Jijibo! Sabía que estaba ahí, tío La Arisaka es como la balística Habrá dos disparas, recargas No, pero me refiero Que tengo que apuntar, tío Apunto Yo disparo Y tengo que meter Y tengo que dejar de meter Mira Otra vez Para poder matar a alguien, ¿sabes? Para poder disparar, perdón Tengo gente aquí, ¿eh? Hay gente aquí, hay gente aquí ¿Qué dices, tío? ¿Cómo me han matado? Vale, buena A ver me voy a ayudar Creo que no No viene, no viene nadie Ese era más complicado Que viniese Estaban más lejos Oye Los... Los... ¡Oye! Hijo de puta Cabrón Vale, buena Alguien me ayuda Hay dos, ¿eh? Hay dos aquí, tío Somos dos Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame ¡Ah, cabrón! ¿Cómo me dejas ahí? Todo reventado Los controles son un poco Lentos, la verdad Pero no van mal Uy, a ti va a matar Vamos a matar Intentarlo Vaya que hay un compi Lo sabéis, ¿no? Hemos eliminado a la mitad Vamos a por la otra mitad Vale, buena Cabrón ¡Yo! ¡No! Eso era muy raro Complicado ¡Hombre! ¡Rapita! ¿Qué dice el tío? ¿Cómo estás, rapa? Que de tiempo sin verte ¿Cómo estás? Oye, ¿elguien me ayuda? No Vale ¿Me aparezco aquí o aquí? Ah, están en combate los dos Ya están, ¿no? Ya están en combate Ojo Vale, ya Posible, tío Bien, tío Aquí estamos Que me acabo de levantar de la siesta ¿De la siesta? Hijo de puta ¿A esa hora te levantas de la siesta? ¿Cómo estás, chavales? Pues muy bien, tío Aquí echando Battlefield 5 Que la han puesto gratis en PlayStation Plus Chupetín me ha dado mucho las varas Me ha pegado con un látigo Para que subiese Battlefield Y la verdad es que Me gusta, me gusta, tío Me gusta cómo está el juego Y mola, mola Mola bastante ¿Con quién puedo reaparecer, tío? ¡Madre mía! No hay gente ahí, padre Tienes otro arriba, ¿eh? Sube, sube Mierda para mí Así con toda mi poca vergüenza Uy, reclamo mis 30.000 Está rapado ¿De verdad? ¿Lo estaba diciendo de verdad? Venga, pues ahora cuando termine la partida Que ya vamos, ¿vale? No te preocupes Mejor que COD Hombre, mejor que COD Tampoco, ¿sabes? Yo soy mucho más de COD Pero está chulo El juego mola un montón, ¿eh? Y también para ser gratis No está mal ¿Dónde estarán los alimañas estos? Es lento, es lento, tío Subí ¿Por qué no qué? La pago que ya te pudo llamar a su novia a Galacia Para una broma No, para una broma no La llamaré y le diré que Que salude al directo Espero que me lo coja, ¿eh? Porque a lo mejor están en el gimnasio No se sabe Aparezco aquí Está muerto, ¿no? Limpiando la zona Pasillo 4, por favor No sé dónde va a venir Estoy escuchando gente Vale Me la ha jugado bastante, ¿eh? Me la ha jugado mucho ¡Coño! Iba a dar en la cabeza Pero me ha salido mal Ay, si me quedo Eso no lo pierdo Eso es a mí, pues Hombre, claro Tú eres el que ha canjeado Si tienes que saludar a Chupetín Mira, le queda ya poco a la partida Le queda ya poco a la partida La victoria casi es nuestra Voy a aparecer encima De la de este, hombre Por ejemplo Lo de las patrullas Es algo que siempre me ha gustado Tío en Battlefield La verdad Es una cosa que mola mucho No lo veo Vale ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Estás en el PS4? Sí, correcto Sí, chicos Estoy jugando en el PS4 Y ahora vamos a llevar a mi novia Porque Chupetín ha canjeado Los 30.000 puntazos Va, ya voy a terminar la partida ¿Vale? Aquí habrá silenciadores también, ¿no? Por ser primera guerra mundial Segunda Digo yo que sí habrá No lo he matado yo, ¿eh? Buena Sí, señor Se ve Battlefield P4 Tengo que probar el Battlefield Que también lo descargué ¿Sí o qué? Pues tío Cuando quiera le damos un ratito Muy bien Victoria, chicos Segunda victoria del día Hemos perdido la primera partida Y ahí está La hemos... ¡Oh, mira! La mejor patrulla he sido yo Uno de ellos ¡Uli! ¡Uli! Somos alemanes, por cierto Vale Vamos a salir de aquí ¿Vale? Ahora buscamos Partida Ay, perdón Esto no es Es en el... Ah, en el option Perdón Ay, mierda Va a buscar partida Bueno, da igual No pasa nada Vamos a llamarla Venga, vamos a llamarla Voy a ponerlo en altavoz, ¿eh? Que coste, ¿eh? Espera, a ver A ver A ver A ver No sé si se escucha Creo que se escucha el móvil, ¿no? No, no lo coge, chavales No lo coge Si no lo coge A los dos tonos Es que no tiene el móvil encima Después probaremos Probaremos después, chavales No os preocupéis Vale, vamos a jugar con la type Con la tipo 100 Que la he puesto antes Antes hemos estado jugando con la Sten ¿Vale? Y ahora vamos a jugar con la tipo 100 A ver qué tal Si se oye, ¿no? Bien, bien, bien Eso, eso Es fener chat totalmente, tío Totalmente Ha caído un soldado Vale Este mapa Ah, este mapa ya lo hemos jugado, creo, ¿no? Este mapa lo hemos jugado ya No, no, no Esto, esto es un pueblecillo Mar... ¿Cómo se llama? Maruel O algo así, más o menos Vamos allá Yo por si acaso tiro eso Vamos a ver, tira por aquí El como sube los... Las cosas estas, tío Los muros no me gustan para nada, ¿eh? Hemos derribado al primero de los suyos Hostia, va de puta madre la... Ahí hay otro, creo, ¿eh? Lo había escuchado, tío Los pasos se escuchan De puta madre Está aquí, creo Sabía Un rato regreso en los reglamos, Mr. Tami ¿Quieres algún frente que tengo que hacer los reglamos? Es un comentario Bien, bien, bien Vale, vale ¿Va a terfi de conexión o no hay skill base? Pues... No tengo ni idea, tío No tengo ni idea, tío Si hay skill base o no, ¿eh? La verdad No te puedo responder a eso, tío No lo sé Ahí creo que hay gente todavía en esa casa, ¿eh? Otra vez el mismo, cabrón Otra vez el mismo, tío Ah, qué pena Ayuda Ayuda Tienes ni idea Tienes ni idea No Ah, qué pena, tío No, hombre, no He elegido al compi Aquí Se está yendo muy lejos El ambiente está aquí Están tirando cosas, ¿no? Los nota Hostia Hostia, hay otro ahí No lo he visto Me cago en la moto Me cago en la moto de madre, tío No lo he visto Buah, pero para nada, ¿eh? Hay uno en el tejado, tío De la iglesia Se ha muerto, ¿no? Vale Estoy escuchando gente Es cierto que se ve bonito el Battlefield La verdad que sí A ver, Battlefield siempre se ha visto muy bonito La verdad, en comparación con Call of Duty Otro shooter Se ha visto muy, muy, muy bien Pero este Battlefield, tío La verdad que Yo jugué de al 1 Que es el de la primera carrera mundial Pero esto nunca lo he jugado Y la verdad que estaba bastante guay, tío Está bastante chulo, tío Mola un montón Cuidado que hay más gente ahí, creo, ¿eh? Efectivamente Estaba estragadísimo Sabía que se había... ¡Ole! ¡Curre! Madre mía Como revinta La tipo 100, ¿no? Hostia puta, tío Coño, me ha asustado el gilipollas En la iglesia hay tele de gente En la iglesia, en la iglesia Hijo de puta, tío Ese arma pega fuerte A ver, este juego consta mucho del tiro a la cabeza Rapa, tío Este juego Si eres bueno apuntando y tal Y dejas en la cabeza Los matas muy rápido Pero claro A lo mejor hay otra arma que te mata muy poco Pero de momento la tipo 100 va bastante bien Mejor que la... Que la Sten, tío Porque la Sten la he cogido antes Y no me ha hecho mucha gracia, la verdad Así que... ¿Qué coño? Hola Ah, que ha muerto todo mi equipo Bueno, pues mira Al lado de la iglesia me gusta, tío Están campeando los notas, tío ¿Puedo partir el cristal ese? ¿De los cojones? Pues sí Pensaba que no iba a partirlo, la verdad Hay otro ahí, ¿eh? ¿Me ha matado? Vale Hay que ayudar a los compis Lo máximo posible Que hay uno, creo, ¿eh? No tengo piñas, tío Ahora llevamos la iniciativa Seguid así Han perdido a la mitad Seguid presionando ¿Para arriba? ¡De en medio, coño! Está ahí en el tejado, hijo En el tejado, tío Que hijo de puta, cabrón Todo el rato en el tejado Hombre, ¿qué tal? Sinvergüenza A ver Parece que la gente Campea menos aquí El battle es más táctico No hay tanto Que sirve mucho Aquí la gente Bueno A ver Esto está acepté por equipos Estos son los mapas pequeñitos ¿Sabes? Y por eso la gente A lo mejor no campea tanto Porque el mapa sea corto Bastante Madre mía El viaje que ha pegado Aquí hay gente, creo, ¿eh? Uy, me marea un montón Cuando Ay, te iba a sorbar la vida, tío Me marea mucho El Había otro, tío Imposible, tío Es que el call se ha puesto asqueroso, ¿eh? Sí, sí Yo hace tiempo ya Estos días nos jugó En la semana pasada Creo que nos jugó a Call of Duty Ahora estoy jugando Modern Warfare 2 en PC Rapita, tío Y la verdad que va de puta madre, ¿eh? La casa, la casa esta Nadie por aquí Vale, buena ¿Esto qué es? Hostia, tío Lo he dejado súper tocado, ¿eh? Call of Duty está horrible Muchos problemas de tensión de daño Y es que es durísimo Ya Aquí creo que no hay tanto El skill base La verdad No te puedo decir No os puedo decir la verdad Porque no lo sé, ¿eh? Cúrame ¡Ah! Hijo de puta Que ha muerto al lado mía, tío Lo ha matado al lado mía Al médico ¡Maricón! Vale Granate 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 Vale, estoy escuchando a alguien Pero no Está barricada Uy, está barricada No sé dónde están los enemigos, ¿eh? Madre mía Madre mía ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están, tío? ¡Ah! ¡Mierda! Puedo, el modo de jugar de PC Me puedo unir un día Que juegues que lo tengo Aunque soy un paquetón Contra el ratón No te preocupes, ¿eh? Para nada, tío Para nada, nada Te unes y punto, tío Echamos el ratón ¡Olé! ¡Victoria, chicos! Sí, señor Otra victoria más Que nos llevamos para mi equipo Ya van tres, cuatro partidas Que llevamos victoria, ¿eh? ¡Ojo! Muy buen Muy bien, la verdad Otra vez la mejor patrulla Oye, se me da No por nada Pero se me está dando bien El juego este, ¿eh? La verdad Está guay Vale Pues continuamos Rotterdam Uf Esto tiene pinta de Madre mía La ciudad, chaval Qué guay, tío Los mapas, la verdad Que son una auténtica locura Lo que vienen siendo Los mapas del juego Es que tú comparas esto Y comparas, yo qué sé El Cold War El Body Warfare Y es totalmente Totalmente Distinto, tío Es sumamente Flipante, tío Vale A ver qué más tengo No tengo todavía Ni nivel 1 Ni nada, ¿no? No Esto no Personalizar Nada Un amuleto, mira Está chulo Vale Vale Pues muy bien Esto lo puedo cambiar ¿Por qué, tío? Vale Pues sí Lo uso eso Vale Vamos allá Sí Lo puedes jugar Tranquilo A ver Tampoco me están tocando Gente muy buena Dentro de lo que cabe Pero Si es verdad Que Que el juego Es que por ejemplo Si juego a A A A A dominación O algo de eso Que es bandera Conquista Creo que se llamaba No me gusta, tío Porque los mapas son muy grandes Y me cuesta mucho Encontrar a la gente En cambio Yo juego TCT por equipo Y los mapas Están acortaditos Y listo Acabo de ver a uno Betú No sé Que me van a aparecer Por ahí tan rápidas Sin que ¿Me has visto La banda son ahora, tío? Son nivel 4 Soy ya A tomar por el culo Motherfuckers ¿Me puedo tirar por aquí abajo? Como poder Me puedo tirar Madre mía Me han pillado por la espalda El Lee Enfield Tío Todo el mundo va con eso Se ve que no A ver Este mapa quizás Se me dé un poco peor Voy a aparecer con este hombre No me gusta aparecer Tanto en los tejados, tío Supongo que aquí no habrá nadie O eso O eso creo yo No En la casa, tío Esa En la casa Había un noto, tío ¿Me van a ayudar? Bueno Acaba de caer Mi compañero Tío Que flipas Acaba de caer Mi compi Este es un buen punto Estratégico Muy campero Por mi parte Sin que no había Por ejemplo Tampoco hay Ese se está campeando, tío Ese se está campeando Lo máximo, chaval Madre mía Todo el mundo que pasa por ahí Revienta, tío Por ejemplo No hay rachas de baja Ni nada de eso Hay lanzacohetes Y toda esa mierda Buena, compi Lo salva mi compi Ha ido para allá, ¿no? ¿Al agua puedo caer? Sí, mira Puedo caer por el agua Vale Este mapa no me lo sé muy bien La verdad Así que no sé Una escalerita por aquí, tío ¿No hay? Ah, mira Hay aquí ¿No hay? Vale No estoy allá Si le pillamos por la espalda ¿Qué pasaría? Esta parte no la he pisado yo Por cierto Buah Vaya destrozada, chaval Vaya explotada Me acaba de pegar El nota, tío Guau 110 a 105 Tampoco No llevan Tanta ventaja, ¿eh? La verdad Puto campero, cabro Si viene Si viene Lo voy a reventar En teoría Es difícil matar con esta mierda, ¿eh? Por la espalda Por la espalda, tío ¿Alguien me puede ayudar? ¡Qué grande, compañero! No ¿Se puede ir por aquí? Ah, no. Cojones, por ahí no se podía ir. Coño, me ha asustado otra vez. Vamos a ir por aquí a ver si a mejor... ¿Lo puedes curar? Lo va a curar, lo va a curar. Lo está curando, lo está curando. Tengo aquí, tengo aquí a mi derecha. Bueno, compi. Entonces yo no sé a quién coño estaba escuchando. A lo mejor no están arriba o algo. Con la espalda, tío. Este mapa es enorme, tío. No, no te creas, ¿eh? Esto es una parte... Imagínate el mapa de Waterland, pues más o menos como esto. Todos los mapas aquí son cuatro veces Waterland, tío. De Modern Warfare 2. O, ¿qué te digo? Todos los mapas de aquí son dos veces los mapas de Modern Warfare. O de... Pues así más o menos. Los de guerra terrestre, pues igual. Lo que pasa es que TCT por equipo es un duelo por equipo normal y corriente. Y los mapas los ponen más chicos. Esa es la diferencia. Y es lo que me gusta a mí. He aparecido aquí porque no hay ninguna patrulla cerca mía. O están muertas, ¿sabes? Hostia, tío. ¡Qué es un nota! ¡Qué hijo de puta, tío! Pensaba que estaba muerto el nota, chaval. Vaya maricona, tío. ¿Lo matas o qué? ¿Te puedo ir arriba, tío? ¿Cuántos pedos tiene esta mierda? Vale, ya sé por dónde se puede acceder y tal. Va muy bien la... La tipo 100, ¿eh? Va extremadamente bien. Vale. No, hijo de puta, se deja morir. No hay más gente, ¿eh? Buena. Buah, ahí me mata el otro, tío. El próximo Battlefield 6 es la construcción de Betis Pueblo. Es decir, moderno. Hostia, pues no lo sabía, la verdad. Eso no lo sabía. Eso han dicho... Bueno, sabía. He leído rumores y tal, pero no sé si será o no. He visto una fotillo de un caza. Pero digo, creértela o no creértela, ya eso ya es otra cosa. Me cago, un dios. ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? Aquí los pasos se escuchan espectaculares, tío. Estamos a paso de la victoria, soldados. ¡Atención! Lo malo es que cambies tu arma principal por la otra principal. No cambies la pistola, tío. Eso es una cosa que no me gusta. Ya, ya me he dado cuenta, hijo. Me ha dado tela, me ha dado tela. Vale, esta partida también la vamos a ganar, ¿eh? Sácame la piña. Pero que flipa. Cuatro bajas. Cuatro bajas. Va, iba a matarlo con eso, tío. Muy buena, sí, señor. Victoria de nuevo. Bastante guay. Cambian las clases si eres asalto al comer. Cambia el franco. Sí, eso sí es verdad, tío. Eso es una cosa que no me gusta, macho. Pero bueno, se acepta también, la verdad. Y otra vez la mejor patrulla. Sí, señor. Madre mía, cómo vamos, ¿eh? Vamos a un fire. Estás imparable totalmente, ¿eh? Bastante guay, bastante guay, oye. A ver cuánto he quedado yo, tío. Quiero ver la clasificación. 18-9, ¿eh? Oye, que estoy quedando en todas las partidas positivas, ¿eh? Qué conste, qué conste, chaval. Primera vez que juego a Battlefield. Y a tope, tío. Mapa de devastación. Hostia, tío. Está todo destrozado. Este es que supongo que es el mismo que el anterior, pero todo destrozado, ¿no? Porque estoy viendo. Madre mía. Diego, por cierto, estoy viendo ahí que tienes un Amazon Prime Gaming ahí. Todo bonito, todo barato, todo guay, todo chulo. Ya sabes, compi. Ya sabes que te puedes suscribir a mi canal. Ahí con ese Prime. A no ser que lo tengas ya gastado para otra persona, que también puede ser, obviamente. Digo yo que no. No te digo yo que no. La verdad. Vale, vamos, chavales. Vamos a darle a la siguiente. Vamos a personalizar a ver si tengo algún accesorio. No, no tengo. Tengo. No, no tengo nada, tío. ¡Eh! Ah, esto es lo único, mierda. Vale, pues entonces nada. Entonces la deja. Uy, ¿sabes cuál es? La Stent, tipo 100. Nada, me gusta mucho la tipo 100. La verdad que va muy bien. Apoyo todavía no ha cogido nada. Hostia, cómo está el mapa, ¿no? Vamos a usar un poquito de apoyo. Ya sabéis que apoyo da munición a la gente, ¿vale? Madre de mi vida, cómo está el mapa. Va. Comienza en una... Ya está. Vaya locurón, tío. Destruid todas las fuerzas enemigas. Está muy guapo, tío, el mapa, la verdad. Aunque esté sin destruir y tal. Mis compis ya están viendo a gente, pero yo no veo bien a nadie. Se mueve un montón la... Vale, ha cambiado el respawn. Oh, eso creo yo. Voy a tirar a viña para allá. Por el que dirán. Tengo gente por aquí, creo, ¿eh? No. Tío, es que me pone muy nervioso que los muñecos hablen. Me esperaba un cargador más grande para esta ventana ligera, pero bueno, ya como cada uno. Tiene esto un retroceso de cojones, tío. Tiene un retroceso de mil demonios, tío, esto. Uy, qué grande eres, compi. Eres un genio, tío. Vale. Por aquí habrá gente. Tío, me cuesta mucho, tío, esto, ¿eh? Este arma, ¿eh? Alguien me recupera. Tío, pero no te vayas, cabrón. No, me muero. Estaba claro. Buah. A 15 de vida me ha dejado el colega, ¿eh? ¿Te puedo revivir? Dime que sí. ¿Te puedo revivir? Aunque no sea médico, te puedo revivir, compi. Qué grande. Mola. Mola, pues eso me mola, tío. Así entre todo todo el mundo se puede revivir, ¿sabes? Eso está guay. Uy, creo que me están disparando a mí. No, a mí no era. ¿Dónde están los notas, tío? Cúbrime, cúbrime. Buena. Este tío se ha escapado por aquí, ¿eh? Ojo que nos pueden manipular a la retaguardia. Y tiene pinta. Tengo aquí a uno. A mi izquierda. No, no, no. Viene otra vez, creo, por aquí. No. 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 Tampoco. De puño ya están los notas, tío. Estarán campeando algunos, seguramente. Buena, ahí está. Da duro, ¿eh? Pero tiene un retroceso muy alto, tío. Venga ya, pero ¿cómo coño me ha matado, tío? ¿A cuánto...? A eso de vida lo he dejado, tío. De verdad. A eso de vida lo he dejado, macho. Hostia puta, tío. Qué fake más grande, macho. Pues me gusta este arma, tío. Va bien. Va como de... Lo que pasa es que... Hay que controlar el retroceso, sí, es verdad. Uy. Me salgo del mapa. Al fondo, al fondo. ¿Lo he matado ahora del fondo? Sí, lo he matado. Me he tirado la piña para allá, a ver si me da lugar. Me he tirado bien. Creo que la he tirado mal, pero bueno. Lo que pasa es que llego yo. Buah, chaval. El me ha destrozado, tío. Aquí no nos rendimos. Ay, lo estoy recuperando. Qué perro. Me ha matado porque... Estoy viendo que esto va a ser una matanza de Texas, ahí. Cómo vayan mis compañeros. Que no creo que vayan, la verdad. Que se lo pasan por el foro todo, pero bueno. Intento ayudar al equipo. Lo máximo que pueda. Si puedo revivir al compi, pues lo revivo, ¿sabes? Que si no... Madre mía, la que le acabo de dar. Ha cubierto, me han dado un trozo de plata. Guay. Vale, piña para allá. Ahí hay gente, ahí hay gente. Ahí hay gente. Sarta cojo... Y yo, tío. Sarta. Madre mía, qué gente había aquí, chaval. Había mucha gente por aquí. Me disparan, me disparan, creo. No hay ni nadie. Buena. Vale, por aquí. Muchas gracias, Rey77. ¿Qué tal? Bienvenido. 77 y 768. Qué grande, compi. ¿Cómo estás? Bienvenido. Espero no ser tu otra cuenta, ¿eh? ¡Hostia, la piña, tío! ¡Soldado caído! ¡Auxilio! ¡Médico! ¡Necesito un médico! ¡Madre mía! Me he hecho la doble, pero... No, 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 no. Me mata, me mata, me mata. Está clarísimo. Está igual camperillo ahí campeando, ¿eh? Está igual camperillo ahí campeando, ¿eh? Eso me va a costar sacarlo de ahí, así que... Vamos a intentar entrar por aquí. Ah, la han matado ya. Parece perfecto. Vale, 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 vale. La han matado, ¿no? ¿La han matado? ¡Hostia, una escopeta, ¿no? Bah, ¿cómo sabía yo que una escopeta, chaval? ¿Cómo sabía yo que así es una escopeta, padre? Me cago en la madre que parió. Vale, quedan 12, chicos. 12 puntos a ellos. Y terminará la partida. Madre mía, como he reventado con las pistolas, padre. He tirado mal el coste, lo mismo que he leído. ¿Esto ha sido una doble kill? Pues sí. ¡Boo! ¡Madre de mi vida, Julián! Termino la partida, chicos. ¡Victoria! Madre mía, qué pedazo de partida. Qué pedazo de... De destrozo inhumano con ese arma, tío. Me gusta, me gusta. Me gusta bastante, oye. Muy bien, ¿cuántos hemos quedado? ¡Buah! ¡24.5, tío! ¡Qué bien, macho! ¡Qué auténticamente bien, tío! Sí, señor. Me gusta, me gusta. Lo estamos haciendo muy bien. Operación Bajo Tierra. ¡Uf! Un metro, tío. Me recuerda al de Battlefield 3, tío. Eso me recuerda a Battlefield 3, macho. El metro, tío. ¡Para pan! El metro, qué recuerdos. Hostia, tengo que terminarlo, por cierto. El metro. Aves de aquí, ¿qué armas hay, tío? Personalizar la modelo. Me gusta esta, me gusta esta. Va bien, no es muy pesada. Y está bastante guay, tío. Me gusta. Vamos, chavales. Por aquí os dejo mi Twitter, ¿vale? Que sepáis. Así, un poquito de mi Twitter. Y si queréis también, mi Instagram. Ahí tenéis mi Instagram, chavales. Twitter e Instagram, ¿vale? Vale, bueno, pues vamos a jugar aquí. Operación bajo tierra. En este caso vamos a jugar con un subfusil, ya que es bajo tierra. Y... Yo creo que estaría bien. No me sé el mapa tampoco, ¿vale? Que lo sepáis. Destruid todas las fuerzas enemigas. No me sé para nada el mapa. Hostias. Hace sí con Instagram. Grande, rey, grande. Sí, señor. Ojo al dato. Van con escopetas. Eso es. Y hostia. Y la escopeta pega muy fuerte, ¿no? La escopeta que tiene mucho cuidado, ya sabéis. Porque como te pille así, te mete. Te mete muy fuerte y te puede trozar la vida, ¿sabes? Puede aparecer en este hombre. Vale, aparezco aquí. Ah, ya. ¿En serio, tío? A ver si puede... Tío, pues no me ha aparecido en el compi. Va, aparezco así y así me conozco también el mapa. Venga. Tío, pues no me ha aparecido en el compi. Puto humo no veo una mierda, tío. Tío, el puto humo no veo nada, macho. Ah, mira, eso puede explotarse, mierda. ¡Socorro! ¡Socorro! Nada. Aparezco aquí. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! No puedo revivirlo, tío. Madre mía, no sé ni cómo... No sé... ¿Qué tal, chupetijín? ¿Cómo estás? No sé ni cómo no he sobrevivido a eso. Aguanta. ¡Aguanta, aguanta! ¡C DJ! ¡Coño, cuidado! La cuestión es dónde están los notas, tío Tranquilo, tranquilo, tranquilo A ver si os puedo pillar por la espalda ¿Os podré pillar por la espalda? Lo dudo mucho, pero bueno ¿Dónde es, tío? Me cago en la puta, tío ¿Qué te va con el juego? Pues muy bien, tío La verdad que muy bien ¿Cuánto pesa el Battlefield? Pues... Unos 50, 60 gigas aprox, creo Si no me equivoco Voy a aparecer a mí aquí ¡Granada! ¡Granada! ¡Muérete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, pabadúa! ¡Poño ya, hombre! Recárgame esto El enemigo tiene que estar tras mí, ¿no? Si lo revivís, mucho mejor ¡No, me han pillado por la espalda, tío! ¡Bú, el disco duro de mi PC Sale anuncio azul Al prenderse Soluciona el cambio de disco duro Hay otra forma ¿Cómo? Déjame un momento, por fin Que estoy leyendo Que estoy jugando Ahora te respondo a eso ¡Los enemigos intentan! ¡Búah! ¡Búah! ¡Ya reventadera que le pegaba a ese chaval! Vamos allá Tío, esa piña Por la espalda, compi Por la espalda Tienen que venir Por aquí ¿Esto qué es, tío? Necesito munición, tío Nadie tiene munición Piña, 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 piña Tío, capesta ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡El enfermero me llaman! ¡Hostia, gran munición, tío! Por el otro lado ¡Pero porque soy el puto mejor médico del mundo! ¡Eh! ¡Cárgueme los pliques, por favor! ¡Bú, doble! ¡Aguanta, compañero! ¡Estás a salvo conmigo! Por el otro lado No veo a nadie, tío No sé dónde están los enemigos, tío Aquí están Le he cogido la escopeta a un nota, tío A ver qué podemos hacer con esto ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pumba, pum, pum, pumba! ¡Pumba! ¡Oh, madre de mi vida! ¡Da fuerte la escopeta, eh! ¡Termino la partida, señores! ¡Sí, señor! ¡Menudo destrozo! ¡Cuánto habré quedado, tío! ¡Hostia, chaval! ¡Concentración, modo! O sea, parece que se dañó mi discurso de la PC ¡Tema muy frenético! ¡Esta partida la tienes que subir a YouTube! ¿Cuánto ha quedado, tío? Hostia, chaval Qué bueno Sí, señor ¿En donde hay menos Comperos en Cold War O Battlefield V? En Cold War Hay muchísimos más Pero me vente veces Clasificación ¿Cuánto crees que habréis quedado? 33, chaval Madre mía Esta partida Se tiene que venir a YouTube Y el título Se va a llamar El médico Ojo Porque he curado A no sé cuántas personas ¿Sabes? Ah, ¿cuántos he curado, tío? Es que es flipante Madre mía Qué guay, tío Me lo estoy pasando De putísima madre Con el juego, ¿eh? 33 y la nuclear Vale, pues Narvik Esto tiene pinta De francotirador a tope, ¿eh? Vale ¿Qué me has dicho tú antes, Chupetín? Que no lo siento mucho Buen, el disco duro De mi PC sale Anuncio azul ¿Anuncio azul que te refieres? ¿A pantallas azul? Al prenderse Se soluciona cambiando el disco duro O hay que Hay otra forma A ver En teoría Puede ser del sistema operativo ¿Vale? Tiene pinta del sistema operativo Si no es sistema operativo Puede ser que sea disco duro Te recomiendo que le hagas un test Al disco duro Para que A ver si está bien o está mal Porque a lo mejor Tiene sectores dañados Y puede ser por eso ¿Vale? Por eso que te da ese problema Vamos a personalizar ¿Puedo personalizarla ya, tío? O todavía no Esta no ¿Esto cuándo me coño me lo dan, tío? Otorgado en rango tipo 104 Ah, vale Hostia Joder, pues sí que me queda ¿A qué rango lo tengo, tío? Al 3 Pues sí que me queda, chaval ¿Sabes qué programa usar para el test Al disco duro? Hay uno que se llama Ay, hostia ¿Cómo se llama? Wow Se me ha olvidado, tío Te lo he buscado ahora un momento Tres para discos duro Hay uno Pero No me acuerdo ¿Cómo se llama ahora? ¿Se puede creer? Y lo uso todos los días, ¿sabes? Vale, espérate que empieza la partida Ya te lo digo Esta partida no tiene pinta de ese Vamos con esta mejor No sé siquiera está lleno Pero me lo marca lleno Es de un tera Que te lo marca Y no está lleno ¿Esto cómo va a ser? Si hay algo que falla ahí Este mapa Tiene pinta de estar chulo Qué guapo la montaña, tío No es verdad Qué verdad Este puto juego, tío Es que se saca la porra Con los gráficos, ¿eh? Podría ir perfectamente Con el sniper Eso es lo que pasa cuando Los cascos en este juego Son Primordiales Mi casa, tío Qué lástima, tío Me ha reventado ¿Médicos ahí al lado? No, pero estos no son médicos Son de otra cosa Va, no pasa nada Ahí están esos mamones Y aparece el conector Que creo que tiene pinta De estar Saber por dónde tirar O eso qué sé yo A mí del battlefield Lo que más me gusta Son los disparos Estos tan ricos Que pego Con el sniper Ah, lo que tengo Es coste del molotov Estoy amamonado Esta me ha ido la mira, tío Sí, el disparo De los sonidos Son más reales, sí Hostia La MP40, tío Yo quiero la puta MP40, macho Yo ya llevo ya Dos horas jugando, tío Pero esto qué mierda, ¿eh? Porque se me pasa tan rápido El tiempo, tío Este mapa me cuesta Un poco más, ¿eh? Este mapa voy a tener que ir Con su fusil al final Pero bueno Quiero probar Primeramente Si puedo ir con este arma El juego ¿Cómo se ve, tío? A ver Ese juego Se ve muy bien Hay un nota ahí Que veo tantas cosas, tío Que me cuesta un montón No lo veo No sé dónde está Buah, este arma es muy buena, tío Hay que Si la usas a Rafaguita Debería haber matado al otro, tío En vez de a ese Al que no me estaba viendo Debería haber Me puede ayudar Ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Te quiero Me mata Me ha matado, tío Me he muerto La idea no se puede apuntar Por el peso extremo En Battlefield Sí, pero Se puede hacer algo bueno, tío Como estás viendo Hay que apuntar A Rafaguitas, tío Con el arma Si apuntas a Rafaguita Con el arma Va de puta madre Te lo garantizo Yo te iba a disparar Me ha matado Cabrón Por la espalda, tío No lo he escuchado No he escuchado Notas, tío Seguirá campeando Seguramente allí Vamos, vamos, vamos Sube, sube, sube Sube, sube A toda por culo Los camperos Es una mina de proximidad Me están tirando Creo que granadas Ya ¿Seguirán aquí los notas? El respawn Creo que sigue por aquí Está aquí, está aquí ¿Dónde está el capullo, tío? Escucho los pasos Vamos, tío Flipante, ¿eh? ¿Cómo los escucho? Ahí hay un nota No me voy a asomar Está muerto ¡Aaah! ¡Tío! ¡Qué pena! ¡Qué cabrón! Va, va, va No pasa nada Me muero del tirón Y aparezco aquí Vaya, hombre Bueno, aparezco aleatorio Va, pues este arma Sí se puede jugar perfectamente En este mapa, perdón Que sea aconsejable o no Eso ya no lo sé yo Pero se puede jugar bien No hay problema Sañanara, baby Oh, yes Oh, fucking yes Vale, vale, vale Están en la colina En la colina En la colina Escucho a otro Pero ese no es Aquí está ¡Uh! ¡Triple! ¡Triple papito rico! ¡Un breje! ¿No hay nadie aquí? ¡Qué raro! Me ha ido a la mira un montón ¡Ah! ¡Di! ¡Puto alemán de mierda, tío! ¡Puto alemán! ¡Cerdo! Le ha faltado nada, ¿eh? Le ha faltado, tío ¿Qué le ha faltado? A ver, voy a ver la repetición Lo he tenido que dejar súper Claro Con nadie Ni menos de vida ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena esa baja Que me han hecho, tío! No me la merecía La verdad Aquí se están muriendo Muchos compañeros Muérete que he quemado ¡Cabrón! ¿Dónde está, hijo de puta? ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué lento, tío! ¡He estado! ¡Ay! ¡Qué lento, tío! ¡He estado muy lento! ¡He estado muy lento! Por aquí estaba el nodo, creo Si no me equivoco O no sé que lo hayan matado Los he visto, los he visto Buen tiro Buen tiro le he hecho A la pistola No sé por qué Pero me lo esperaba Que fuese otro, tío Porque antes he visto Morir a uno ahí Tiene que ser un nota Tengo otro a mi derecha, ¿eh? ¡Qué lento, tío! Todos muertos Todos muertos De puta madre, tío De verdad, ¿eh? Tío, me está encantando El puto juego, ¿eh? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Tiene que haber más gente Lo estaba escuchando, tío He escuchado a alguien más Por eso me he cubierto ¿Dónde está el nota, tío? Hijo de puta, tío De Wolfenstein Otro equipo ni se quiere enfrentar Se corre ¿Me ayudarán a alguien, tío? O sigue ahí el nota Sigue campeando Sigue campeando No, no, no No vayan a ir por mí No quiero que vayan a por mí Porque ahora voy a ir A por ellos dos Es en la casa Esa principal de ahí El primero Y el segundo En teoría Ya no tiene que haber más nadie ahí En teoría Van a venir, mira, mira Van a venir ellos mismos, mira A ese no lo he visto, tío Tío Quiero la puta MP40, de verdad Tengo muchas ganas de probar ese MP40 52-18 No vamos mal, la verdad Mi equipo no va a venir por mí, ¿no? No Vamos a meternos Meten una granada La casa sale volando No le he pegado granada Porque no tengo granada, tío Si tuviese granada, sí Pero no tengo granada Tengo coste el Molotov Que por cierto Me la tengo que cambiar Porque yo no sé qué coño No sé qué puñetaje Hago con un coste el Molotov, tío Porque el coste el Molotov Está bien para echar a gente De algún sitio Está muy bien Pero Pero para los demás, tío Me prefiero una granada, la verdad Aunque Coño, me ha asustado Lo he escuchado hablar, ¿eh? Por eso sé que estaba ahí Oye, aparte que ha disparado Nota Ha disparado en un momento Que no debería disparar Te quito la chapita No sé dónde están Hostias Si yo me pongo esto otra vez ¿Me dan granada? No Están por aquí Atrás de mí, creo No No Pues no los veo Una kill Muy bien Sí, señor Victoria Oh, yes 33-0 Represiones restantes Y ahí estamos otra vez En el equipo, ¿eh? A tope Mis 30.000, buh Venga, vamos a intentar otra vez Las 9 de la noche Puede ser que esté operativa, ¿eh? A ver A ver si lo coge A ver, a ver Es que si no lo coge Está muy ocupado Nada ¿Qué va, chavales? No está No está operativa O está estudiando O está entrenando O yo qué sé Otro día Tranquilo que otro día La llamamos Hasta que no Coja el teléfono No paramos Muy bien Bueno, pues continuamos ¿Qué hora es, tío? Dos horas 9 y 10 Perfecto, vamos a un par de partidas más O mejor, una partidita más Y... Y terminaremos aquí el directete La verdad me lo he pasado Muy, muy bien Por cierto, tenéis Creado un calendario En mi canal, ¿vale? No sé si habéis dado cuenta Tengo creado un calendario Que os digo Los juegos que vamos a jugar O sea Hasta ya estudia Efectivamente El martes ¿Vale? Os voy a enseñar El calendario Un momentito ¿Va a empezar la partida ya? Sí Vamos a empezar ya Yo hago así Meto en el canal Y ahora pues Tenéis Hay un apartado Que pone por aquí No Donde puñeta está Esto por aquí estaba, tío Pues no lo veo Ahora mismo no lo veo Ah, sí, mira Te metes en mi canal Y pone calendario Pone inicio Acerca de calendario Pues le das a calendario Y ahí ponéis Ahí están los directos ¿Vale? Los directos los cuales Eh... Bueno, pues Será Ah, coño Que ya ha empezado, tío Estoy aquí amamonado Pensaba que no había empezado todavía Mañana ha de Igon Efectivamente Y ahí está puesto el calendario ¿Vale? Voy a utilizarlo mucho Porque por así decir Es una herramienta muy buena La cual no sabía yo De la existencia esta de Twitch Así que Pues Le damos caña a eso Y ahí os digo Cuando vamos a Que directos va a haber Pues aquí había otro Oye, me ha asustado Este mapa es chiquitito, eh Me gusta Uy, que se ha muerto Uy, que se ha muerto ¿Mantener para qué? Coño No me ha dado ni tiempo Hay gente ahí, hay gente ahí Hay gente ahí ¿Podemos dar la... No, la vuelta no se la podemos dar Es importante saberlo Que la vuelta no se la podemos dar Vale Esto lo tenemos ya Siguen ahí, eh Vale Ese está muerto O casi Oh, que perrasco Está con el sniper, tío Ya le digo Mi herramienta es tan buena Hablando de herramienta Conocí a una chica Bueno, yo la conocía del colegio Pero nunca hablaba con ella En el colegio Y ahora como que Te hemos más seguido Incluso con más confianza Hostia, que bien, ¿no? Eso está bien Vamos a matarnos No sé cuánto quedaba En la anterior partida Por cierto Me voy a poner El sniper, creo yo Madre mía Me lo pongo en primera mocha ¿Sabes? Ese humo Es muy porculero Vamos, no ha muerto Porque Porque Dios no ha querido No ha muerto Porque Dios no ha querido Morir, eh Porque ese hombre No ha querido morir Están ahí rodeados En la montaña, tío Los nota Desde altura Me cuesta Matarlo, tío Que va, eh Están ahí No preguntéis Cómo lo ha matado Porque no tengo Ni puta idea Ay, qué mal Este mapa está Muy guapo Me gusta, eh Me gusta lo que veo Coño, le he pegado ¿Cuánto? Te acabo de salvar la vida O me ha venido Si es mía Vale, buena No sé quién No sé quién ha disparado Eso Dioses Hay otro por ahí, eh Tiene que haber otro por allí Que lo he visto Vaya tiraco, chaval Ahí se es Mira Efectivamente Ese era Desde dónde me ha disparado ¿Cuál nota? Por si quiere venir Por si quiere venir alguien Buena Desde cerca Mata bien Y tan de cerca Que mata bien Me cago Eso es Eso es Eso es Es No No te lo crees Ni tú Es periodista fácil La veo No sé Más Antes Porque Es Bonita Así Es Ah Este Que bien ¿No? Que guay Chupetín Tío Pues Esperemos que salga Algo bonito De ahí ¿Esto qué es? ¿Por qué pueden venir Los notas? No creo ¿No? Lo que necesito Son botequines Tío Un botequín ¿Por qué? Vamos Estoy más tocado Bueno Bueno Está aquí Está aquí GG Nos han dado Eliminación Pero me voy Colgando leches De aquí Hijo de puta Campero Ah Qué pena Tío Llegas Año tarde Pero se te perdona ¿Tú qué dices? Trato de enamorar No sé ¿Te gusta la chiquilla O no chupetín? Tío El juego está muy guapo La verdad Mola un montón Me gusta más Que lo Atlethal 1 Por ejemplo Está bastante guay Me gusta lo que veo Esto que es Una ventisca Coño Que me está disparando Tío Y no la ha matado Qué chulo Esto tío La ventisca Esta No lo veo En nota Vamos Que no la ha matado Tío Qué chulo La ventisca Esta Tío Mola un montón ¿Dónde están los enemigos? No los veo Tienen que estar ahí Allí Headshot Buena Sí señor A ver Según ya dice Que no me habla Porque antes Era un chico malo Pero ya no lo eres ¿No? ¿Tú por qué No te lo has comprado De salida? Te digo yo Que va del fin Uno le da Mi vuelta En contenido Dime dónde Están los rusos Un juego De la segunda guerra mundial ¿Sabes? ¿Qué tal rapita? ¿Cómo estás? Entonces Me estás diciendo Que Battlefield 5 Antes era mucho peor Que era una basofia Y ahora mucho mejor Eso lo estoy entendiendo yo ¿No? No Ya no lo soy Entonces no sé Tú dices Seros a la chiquilla Hombre Que ya no eres Que ya no eres malo Eres un chico bueno Jeje Muy bien ¿Cuánto hemos quedado Tío? En esta partida Hostia 32 Tío Si es que Tío De verdad La banda sonora Me encanta Tío Es que de verdad Es una mierda Pero una mierda Mejorada Lo digo Lo digo Broma Pero mira Esa confianza Está muy bien eso Pero está muy bien Tío Tío Me pegaría todo el día Escuchando la puta banda sonora Del juego ¿Sabes? Me encanta Vale chavales Pues vamos a jugar La última partida ¿Vale? Tenemos pendiente Esa partida Blackos 1 Sí Te iba a hablar Por el WhatsApp Dime tu nombre De Discord Y te agrego Compitrueno Dime usted Es un nombre De Discord Y te agrego Nada más que termine El directo Tío Porque si no A mí se me olvida Se me va la pelota ¿Sabes? Que se me olvida Vale Vamos a jugar Esta última partida Con la Esta me gusta mucho Tío Como va esta Vamos poniendo fechas En final de esta semana Bueno Venga Vale Intentaremos No Uf Como no sea El miércoles Tío El miércoles Es el día último Que puedo Y así Sería la semana Que viene Este ¿Qué mapa es? Este no lo he jugado Yo creo Coño No me aparece Ahí del tirón Mamia Como gritan Los perros Gritad Gritad ¿Quién coño Dispara tantas mierdas Tío Tienen que estar En la casa Esa Segurísimo ¿Puedo meterlo Por ahí? Ha sonado un poco mal Pero Vosotros me entendéis ¿Qué hay aquí Tío? Nadie En el agua Tampoco Todavía tienen que estar Por aquí Porque están muriendo Mucha gente Madre mía No te como grita He visto uno Por ahí Pero No me lo voy a jugar Mucho A ver si puedo Entrar por la retaguardia Mira que hay Un nota Coño me asusta Capullo Ha muerto Entonces Nos vemos Chupetín Muchas gracias Por pasarte Tío Un ratito Bueno un ratito Llevas ya una hora y pico Aquí en verdad Millones de thank you Tío Estoy un poco perdido En este mapa La verdad Para que no me engañas Estoy un pelín Perdido ¿Cómo que aparecen Por ahí Los nodos Tío No lo entiendo Pensaba que era un nota Me están disparando No le he dado De verdad No lo he matado Que diga Pero que falso Por favor Hostia De puta madre De verdad Vamos Estoy flipándolo Y se me va El arma Tío Ahora No Mierda Tío Se me ha escapado Tío Me va a matar Me va a matar Este mapa No me gusta mucho Tío Está chulo Pero Es muy No sé Muy raro Va Va tío La tipo 100 La tipo 100 Es mucho tipo 100 Tío No creo que nadie Me vaya a recuperar Este hombre ha muerto Me voy a dejar morir Aparezco ¿Dónde? Como grita Como grita el perro Como grita Alemán de mierda Hostia Que le estoy dando Y todo Con el fuego Pero el fuego No quita apenas nada Me he dado cuenta Que el fuego No hace mucho daño Quita un poquito Y tal Pero Tampoco Es que digamos Aquí Igual El fuego No vea No quiere nadie Más Hostia Que de gente Tío Había ahí Tengo gente al lado Para que me revivan No Voy a morir Me tiene que poner Al final La de esto de médico ¿Eh? Tiene toda la pinta Hostia Toma por culo Parezco Hmm Me encanta eso No No Oh Que pena Tío Estoy abamonado Me lo podía haber Lo podía haber matado Perfectísimamente Súper rápido Y estoy abamonado Tío Es que Tarda muchísimo En En sacar el arma Como es más Es normal Es más Realista el juego Pero que pena Tío De verdad Ish Esperándome la maricona Qué cabrón Está bien Está bien Está bien Está bien No has jugado mal No has jugado nada mal Igualmente vamos ganando Pero Están dando Nos está agotando No tengo patrulla Por cierto Con esta gente Tío En este mapa Un regalito Un regalito Para el enemigo Y yo Cuánta gente había ahí Cabrón Hostia Chaval Qué camperísimo Vale 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 Están en las montañas Todo el rato Los notas No he visto al segundo Tío He visto el primero El primero que se ha metido En la casa Pero no Igualmente vamos ganando Yo no entiendo Esta partida tiene pinta Que vamos a perderla En verdad Yo Vamos Si ganamos esta partida Vamos Nos podemos dar Con un canto En los putos dientes Había metado ese Ese está Vale Iba a dispararle Pero digo Tontería dispararle Otra vez Por la espalda Venga vamos Hombre Coño Me voy a matar Me voy a matar No creo que venga nadie Los veo muy dispersados Mi equipo Tío Espero que no haya nadie En la montaña Esa Porque eso nos puede hacer Un estropicio bastante fuerte Yo te puede creer Que no veo a nadie Es que no veo a nadie Tío Los notas ¿Dónde puñeta están? No La partida no me gusta Esta gente Me están jugando muy cerdo Esta gente está bien A lo que están jugando A que nosotros Vayamos a por ello Totalmente Y eso no puede ser Tío Como perdamos La noción esta De ir a por ello Nos comen vivo Tío Hostia El techo Coño Me ha asustado Va Ahí lo reviven Cabrón Vamos 58-30 Tío Creo que es Una de las partidas Casi más igualadas Que he jugado En todos los llevos de directo Y eso me gusta Vamos ya Vamos 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 equipo Vamos Hijo puta Por la retaguardia Tío Es que Nos dan la vuelta Siempre Macho Vamos la puta Tío Me da mucho coraje No lo veo Tío Buah Alguien me ayuda No Venía por mí Entre que no tengo patrulla Es una putada También Porque es que aparezco Siempre a tomar por culo Del mapa Ya era hora de matar a alguien No tío Aguanta 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 Vale Hemos aguantado muy bien ahí Porque había dos o tres enemigos Que podían Perfectísimamente Recuperarlos Tío Yo es que no tengo a nadie Creo Me mato 30-15 En teoría Tenemos la partida hecha Tío Otra Va a haber Aquí atrás El punto de reaparección Nuestro Creo que es aquí Creo Me ha pegado en la cabeza El hijo de puta Va a entrar por la colina Tío Hijo de puta Tío Alex Mate Buenas ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Bienvenuti ¿Me puede revivir? Oh Me revive Qué grande eres Venga Vamos a ganar la partida ya Tío Esta Está súper tocado Sí señor Guau No vea No vea Tío Esta partida ha costado Ha costado muchísimo Yo no estaba en la patrulla Porque no tengo patrulla ¿Juegas en play 4? Sí Estoy jugando en play 4 Joder Creo que vamos a jugar La última partida Creo yo Tío Tengo ganas de jugar Otra partida más No te voy a poner La supervencia Tío Marita Este mapa no lo he jugado todavía Así que vamos a jugarlo ya ¿Podría jugar contigo? Ale Lo siento mucho Solamente juego con suscriptores Tío de Twitch Suena un poco feo Y borde Pero es así Eso sí Nada más que te hagas una vez Suscriptor del canal Te agrego a mi cuenta principal Y listo Con solamente una vez Pero es por eso Tío Si no tendría que agregar A todo el mundo ¿Sabes? Muchas gracias Alex Por cierto ¿De dónde eres? Cuéntame Bienvenido por cierto Al directo Bienvenido aquí A mi canal de Twitch ¿De dónde eres? ¿De dónde me estás viendo? ¿De qué parte del mundo me ves? Me ves Me ves Me ves ¿Tengo algún accesorio? Tengo que tener algún accesorio ¿No? No tengo una mierda La mira La mira Vamos a ponerla en la mira Pero ¿Esto qué hace? Ah De Extremadura Coño Mira No entiendo El tema de No lo entiendo La mina ¿Esto qué es? Sin granada 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 de impacto A ver Hostias Esto me gusta ¿Qué hay dos iguales? ¿O cómo va esto? Un poco común Épico Ah vale Que tienes Asesorios de esos Vale Pues vamos a Vamos a darle Esos son solo skins Ah vale Vale Ok Hostia que chulo el mapa ¿No? Wow Que bien se ve El puto mapa Vamos allá No me sé el mapa Tampoco este Así que A ver si sale una partida Bonita Que es lo que intento No sé dónde están los enemigos Que no veo a nadie Aquí creo que hay un nota No pero tampoco Cago en la puta Vamos a tomar por el culo Los dos ¿Viene gente? No Hostia que putada esa Te recomiendo que te compres El pipa de modelo 27 Es el mejor revolver Y la mejor secundaria Que solo es far Ah vale Guay Me la voy apuntando Esos consejitos Compi Ojo Nadie sabe que estoy aquí ¿O qué? Creo que vienen más gente ¿No? Me han pegado Un sniper Espero sobrevivir Vale Estos realmente no son Uh Triple No está mal ¿No? Aquí ni nadie No Está la gente Están por ahí Los estoy escuchando ¿Dónde están los notamacho? ¿Dónde están los notamacho? Me lo he imaginado Hostia Pero cuánta gente hay aquí Padre Y yo Hostia Chavala de peña Que hay campeando Ahí tío Guau Madre de mi vida Vale No está mal No está mal Me han campeado Un poquito Aguanta Ayúdame Perro No No me da tiempo No me da tiempo No estoy en ninguna patrulla Otra vez ¿Por qué? Pensaba que iba a meter Tienen una patrulla La tipo cisma de puta madre Oh shit No lo he visto No lo he visto tío No he visto el nota ese ¿Dónde te has metido? Que no te he visto ¿Me recuperará alguien? No me da tiempo Qué pena Pena mía Va muy bien la tipo 100 Que que te diga tío Me funciona súper súper bien No lo he visto tío Ay Ahí enfrente Cabrón Para nada Lo he visto Voy a morirme Vale Me han dado ayuda de eliminación Vale Es ese que le da con la granada Al nota ¿Sabes? Así que guay Me parece mal El pitupendo Oye Voy a tirar la piña para allá Que creo que tiene que haber gente allí Me cuesta encontrarlos La verdad Los notas Y si tuviese Artura Quizás Joder tío Vaya destrozo La carabina Así son los mapas No a mí me gusta tío Me gusta mucho este juego La verdad Nunca había jugado He jugado por primera vez Porque lo han puesto gratis En el Playstation Plus Y la verdad Que me gusta mucho tío La verdad Es que me gusta mucho Y lo estoy disfrutando Llevo aquí casi 3 horas jugando Y la verdad Que me lo he gozado fuerte Vamos Que volveré a jugar Volveré a hacer directo De este juego Porque me gusta mucho No esperaba Que me guste tanto tío No está el cabrón No hay nadie aquí No Es raro Pero bueno Esta partida No estoy diciendo mucho Toma dale botiquín El pavo este Por ahí viene uno Menos mal que hiciste la pistola No escucho a nadie Se podría llamar Decir que he tenido suerte ¿Puedo subir esto? No Había otro arriba Tío Lo he visto súper tarde Ay Qué pena Macho Vale Recruta médico Me han dado A ti no te gustan Los mapas Alex tío No te gustan O qué Che Esto es una buena colina Para ponerse de francoteador Ojo Este mapa lo que veo Mucha vegetación Tío Y me cuesta más Detectar a la gente Tío Está súper tocado El cabrón Vamos coño Está súper tocadísimo Cuidado 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 Cómo era muerto Tío Que alguien me ayude No están los notas Tío No los veo No me da tiempo Tío Ay Mira dónde está el notas Qué cabrón Qué bien jugado Oye Revíveme Cabrón Revíveme No me va a revivir Hay que matar Al pavo ese No sé No sé para qué sirve eso Pero bueno Me da Hombre Gua tío Campeándome a full Macho El cabrón Y no habrá nadie ¿No? Ahí doy cuenta Como eliminación Bueno Pues mira Esta partida No es de las mejores Mías La verdad Pero vamos Vamos ganando Que lo importante 60-23 Vaya paliza La verdad Vale Vale Hijo de puta Como que no muere el nota Tío Hostia chaval Que no morí el nota No piensen Ayudarme Los compis No los veo yo Muy positivos La verdad Pero bueno Desplegamos al final Del todo Venga Vamos allá Quedan 11 kills Para matarlo Un médico No cargas Otro más Ahí estaba el último Madre mía Bueno chavales Pues aquí termina El directo Victoria Con 46 Repariciones restantes A 0 Vaya paliza La verdad Una paliza Bastante buena Que le hemos dado Otra vez Al enemigo Bastante Bastante guay Sinceramente Así que Bueno pues Chavales Mañana más Y mejor Aquí en mi canal De Twitch Como siempre Mañana tocará Un poquito De Days Gone Vale Continuaremos con la historia Continuaremos con esa historia De este hombre Que está ya Que se quiere morir Y tirarse los pelos Con su amiguete Vale El miércoles Tenemos Dante Inferno Vale chavales También que lo sepáis Y nada Por supuestísimo Muchísimas gracias a todos Por estar aquí Acompañándome En otro Directo más Nos vemos Por supuesto Mañana más Y mejor Chao Chau 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 Gracias.